Desde las grandes haciendas ganaderas en la bajura guanacasteca, sale corcoviando del corral una tradición, hombre y toro, toro y hombre, para demostrar quién es el mejor. Nace ahí la monta auténtica, la monta guanacasteca. Un reje no está bravando, se escucha la espanta perro, un valiente sabanero, en pelo lo está montando muy cerca del bra madero, extendida una maqueta, se respira la emoción de la fiesta de mi tierra. Pegado como un mazate del cuero del animal, se defiende con honor la tradición, herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños, que nos da la identidad. Herencia de nuestros viejos, que debemos conservar. Se respira la emoción de la fiesta de mi tierra. ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 El perón, el animal, se defiende como nos la cumplió La creencia de nuestros pies, de marinas y de su reino Que nos da la identidad ¡Papapapá! 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 ¡Papapapapá! ¡Papapapapá! ¡Sobre los datos de este antiguo, lindo, bragano, trotino! ¡Dármenos, consellero! ¡Está haciendo el trabajo este huaqueño, Alexander Jaena! ¡Ahí va! ¡Sobre, primo! Que es una parrandera, pariente, que es una parrandera Es un ritmo sabroso, pariente, que nació en mi tierra Mi tierra queda, pariente, un poquito más allá Cerquita de la alegría, donde el cuero no da más Y cuando escucho una guitarra y la alegre maripa se pone a cantar Los pelos se ponen de punta, me agarra flojera y gana de bailar Y eso vaqueadito, negra, y eso vaqueadito, mamá Agarre su pareja, va a bailar parrandera Y eso vaqueadito, negra, y eso vaqueadito, mamá Matapalo, esta es su representación Él es de la dinastía de los pericones Matapalo de Santa Cruz, Brandon Rosales Fuerte el aplauso a él, no hay gente de Matapalo acá Es hijo del famoso Agrohanti Pericón Brandon Rosales Tenemos ausencia en este matapaleño Vamos a ver que toro le tocó a Brandon El jade Tomás Arrieta Sequeira Lindo toro Por Nacer Acoña Aquí está prácticamente listo Lo está sacando Hacia arriba A la vuelta Cambiando Arriba Alaneando Arriba Cambio Levanta Cambio Arriba Se enderezó Parando las escuelas Se endereza Vuelve arriba Dragón Rojo Nacer Acoña Así lo desocupó Una bonita monta Una bonita monta Dragón Rojo Nacer Acoña Y en una linda participación Abrimos con este toro Cerro Negro Alejandro Contreras Bueno así es mis amigos Vaya forma de abrir acá Con este Dragón Rojo Sin duda alguna un toro que dio acá La altura dio el nivel esperado Acá ustedes lo vieron mis amigos El estilo rústico Después la corrediza Acá con este excelente montador Que hizo un bonito trabajo El toro incisivo El toro que va ahí Con bonitos cambios Con buena velocidad y potencia Y hacen un bonito espectáculo En esta apertura Dragón Rojo En esta primera jugada Acá hoy Brasilito cerrando sus festejos Música 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 Dixon Arbizú ha bajado ya las piernas para sacar a ese toro que se llama Checho A dos vueltas el pretal, patea las espuelas, se levanta el toro, levanta arriba A una mano se volcó un poquito, más arriba, ahí cambia, al fondo, hacia arriba el Checho Un poquito levantando el toro con Dixon Arbizú que domina los arrestos de este toro Sardo Negro y trabajando el montador con este toro número dos de la noche de hoy Dixon Arbizú, el Checho, segundo toro, Alejandro Contreras, una bonita salida Bueno así es mis amigos, un toro bastante, bastante bien la salida del animal ahí Trastabillea se abre a la izquierda, el toro se va, se va, se vuelca, trastabillea Sin embargo hay que acotar ahí la valentía del montador que persiste, que persigue ahí la jugada Y va con él, el toro se levanta y el montador sigue con él, nunca lo largó Ahí afloja su mano para pues luego, luego irse ahí defendiendo en los lomos de ese toro Que hizo un bonito trabajo, bonito los cambios y el arresto Le faltó un poquito de velocidad y un poquito más de potencia Pero la jugada fue bastante lucida con este Dixon Arbizú Bien afianzada la Chocoyas y se va, se va la número dos de esta manera Ay aquí, pasa una pulguita Chiringa Chiringa Oldemar Cubillo Participante número tres Así llega el muchacho Así llega Oldemar Oldemar Cubillo se aceptó en el lomo de ese toro Cayó prácticamente en los lomos Ahí lo está sacando Oldemar Cubillo patuteando hacia el fondo El Chiringa lo jaló un poquito al costado Vuelta hacia atrás Oldemar Cubillo Se vuelca, se vuelca, se vuelca ese toro Y se fue buscando los espacios hasta el fondo Saliendo Oldemar Cubillo Y logrando hacerle la pega a este toro Que se fue a lo profundo, a la altura de la monta Número tres, Alejandro Contrero Bueno, así es el Chiringa, mis amigos Acá el toro Que desarrolló un huevo ahí Un poco abierto, recostado a las varas No, sin embargo, Oldemar Cubillo Un montador de grandes recursos Un montador acá Que le pesa a la escuela Sin duda el Cune Que ha venido haciendo las cosas bastante bien No tuvo problemas ahí para dominar este Chiringa Que se fue, se fue ahí hasta el fondo Con un ligero galoneo Y se nos va de una gran forma la salida Acá de Oldemar Cubillo En los lomos de este Chiringa ¡Vamos! 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 El muchacho cayó sobre los lomos de ese toro Que se llama Clavelito A punto de sacarlo ahí No está sacando Salió de adentro despegado Steven Leiva Sin ningún problema este toro Se lo quitó de encima Y el muchacho no logró pegar las escuelas En los lomos del cuarto de la noche de hoy Clavelito Participante número cuatro Bueno, así es Ahí no logró, logró contactar las escuelas Con esta jugada La participación número cuatro Desde la Gunilla de Santa Cruz Este es Steven Leiva Y poco lo que pudo hacer En los lomos de este Clavelito, mis amigos La participación acá Que nos traía ganadería El Carrizal Buena atención a Emel A Emel estamos haciendo el llamado Para ver si se presenta Por acá Por acá Están haciendo el llamado A Emel Estando yo en Santa Cruz Me paseaba en la sanera Con mi morena del brazo Estrenando una pulsera Que bonito que es pasear En mi lindo Santa Cruz De acuerdo de mi morena Se llamaba Marilú Marilú, Marilú Ya no me hagas con crema Marilú, Marilú Ya no me hagas con crema No le da el perfil Y se dan segundos Para que él lo aproveche Ahora sí, pareciera Lo está sacando Dylan Rodríguez A este toro Que levanta un poquito A la vuelta Jaloneando Jaloneando Ahí levanta Ahí se va Hasta lo profundo Un poquito enderezado El muchacho Pelea con las espuelas Y este Dylan Desocupa Los lobos De este careto El número Cinco Galletón Careto Negro Dylan Rodríguez Alejandro Carteras Nos comenta El combate De este toro Con el muchacho Que peleó bastante Y se enderezó Por sus propios recursos Bueno, así es Este Dylan Rodríguez Es un montador Que nos tiene Acostumbrado A grandes Grandes participaciones En grandes espectáculos El montador Que sin duda alguna Tiene su ficho Oficio Perdón Acá Tiene cualidades Y se va De una gran manera En este toro El galletón Que hizo su trabajo Acá El toro Que le dio combate El toro Que va con él El Dylan Muy bien pegado Ahí se endereza Se va un poquito Ahí al lado Sin embargo Vuelve a enderezar La vertical Y luego termina Dominando Prácticamente A este galletón Que se fue Hasta el fondo Con él Y se va Música Música Hola, ya está llegando, ya está llegando a los lobos de toro, la maniobra tiene que ser rápida, ven como él se sienta y está tratando de agarrar el frontal a dos vueltas sobre el ojo del animal y en campos, ahí metiendo ya las manos los momentos cruciales donde el hombre dará la orden para que el toro quede suelto ahí lo observa desde la tierra de San Juanillo, la gente se va alejando y el toro se llama San Juanillo, dedicado a todo el pueblo el San Juanillo, overo negro, ahí lo está sacando, os potencia el toro un poquito arriba, se va al fondo, pateando la grapa Eris Campos, en este bonito toro que levanta, levanta, levanta se va a lo profundo, dedicada la monta al señor Adrián Rodas y Freddy Luis este overo negro, que lo sacó en el bramadero Eris Campos, Alejandro Contreras Bueno, así es, así se desarrolló la jugada del bramadero mis amigos, acá con Eris Campos en este toro, el San Juanillo con una monta bastante, bastante complicada, ahí llevar el toro hasta el bramadero, ahí desarrollar pues, todo el alisto del animal y se complica un poco, sin embargo se fue y se concretó, de esta manera, la jugada de este toro el San Juanillo, que salió con un voto ahí, que fue dominado por el montador en esta participación de Eris Campos jugada número, número 6 llega a los lomos se sentó César César Contreras cayó cayó sobre los lomos del toro número 7 ahí está listo el muchacho ahí lo está sacando un bonito toro que levanta arriba con potencia se despatarra un poco largó las manos se volcó se volcó se volcó de encima a César Contreras este toro al serenata en la jugada número 7 bueno, peligroso la forma en que el toro cae pesadamente totalmente con las patas traseras abiertas y donde el montador logra incrustar las espuelas Alejandro bueno, así es ambos protagonistas con mucha vergüenza con mucho carácter ahí el toro oiga, que salida de verdad más peligrosa ahí la forma en que el toro se levanta y cae totalmente abierto ahí de sus patas traseras sin embargo el toro se reivindica vuelve de nuevo a levantarle y ahí César bien sujetada sus espuelas bien colocadas las espuelas nunca abandonó ahí el combate y bonita la forma en que el toro después repunta y hace una bonita participación ahí para desarmar por completo a César Contreras en esta participación número 7 el serenato bueno, el número premiado entonces número premiado 104 reclamar allá en la boletería en la boletería el número premiado 104 número 9 tendrá que llegar con la identificación ahí está sacando a Bamba Negra a Giancarlos hacia el fondo el toro levantando arriba con potencia se endereza pelea con el toro ahí se va y Bamba Negra con Giancarlo Fonseca en una linda forma se lo quitó de encima este guarnamentudo toro de la sienda ganadera el bosque Ojo Jiménez bueno, la participación de este impresionante Bamba Negra que está duro que jala durísimo ahí ahí el montador lo soporta viene el cambio hacia la izquierda iba bastante bien el montador sin embargo el toro termina ganándole por completo la partida este Bamba Negra recto un montador ahí que desarmó por completo la sentadera de este montador a ver si los amigos de la Cruz Roja nos traen la tabla acá por el sector de la torre a ver necesitamos la tabla pa' que lo goce mi gente son del barrio ¿Vienes, Sterling? ¿Carrillo? ahí está listo para sacar este famoso toro explosivo que sale arriba se sentó Derling ahí está sacando el toro jaloneando hacia arriba a la vuelta lo mandó a morder el polvo y no puede con este toro Derling Carrillo en los lomos de este número nueve de la noche de hoy bueno acá Derling Carrillo un poco lo que pudo hacer en esta participación mis amigos el toro termina ahí por rematarlo lo pierde totalmente en esa segunda vuelta que le hace este Puerta Negra un gran toro sin duda alguna ganadería el bosque que hoy se presenta acá de esta manera jugada número número ocho de número nueve perdón de la noche de hoy acá con Derling Carrillo y es curioso y es curioso prácticamente todavía no no te está claro el panorama el muchacho Antonio Meléndez ahí lo está sacando este ese guayabito que sale un poquito a la vuelta ahí entrega la vuelta la vuelta lo guinda y se lo va José Antonio Meléndez desde el Santo Negro prácticamente sin mayores problemas el toro le juega una pasada bastante incómoda y el muchacho no puede parar las escuelas Alejandro Contreras bueno le cuesta ahí a Antonio Meléndez el toro mis amigos ahí que le sale bastante incómodo sin embargo ahí en este cambio termina el toro por desarmarle la escuela y se va como al forja ahí quintado el toño Meléndez desde la cruz frontera norte en esta participación era la número número once 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 de la noche de la noche para el número once llegará el número doce que prácticamente está arribando para que llegue también Martín Ballé con dos lindos toros y cerrando cuanto más arrienda cuatro toros para el cierre de la espectacular noche de hoy y el montador Ismael Arrieta que prueba los lobos de este toro el más femilla rápidamente muchachos lo está salgando así salió hacia el fondo el toro regondeando 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 peleando se nos va Ismael Arrieta esa longitud ese toro para semilla respondiendo como a los grandes el toro Lomo Mandelo de la siete del guabo número 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 doce de la noche de hoy bonita la salida regando este toro que rápidamente entra para dar pase a los últimos cuatro toros de la noche oye rosa maría baila mi cumbia con los joselitos rosa maría se fue a la playa se fue a la playa se fue a bañar alcalde que me dejare que rápido se sentó el montadero es a punto de sacarlo que el jave toma salvieta se queda ahí viene 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 arriba sacó el toro salto 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 campeón arriba potente arriba se le quitó enjave durísimo el toro ahí se fue Brandon Rosales con este toro que le da bastante duro la número número 12 Alejandro Monteras bueno y que gran espectáculo dan ambos protagonistas el Jade un gran toro sin duda alguna Tomás Arrieta San Antonio Nicoya un toro que se levanta con potencia que va a la altura que va arriba saltos impresionantes acá el test de Jade mis amigos y que buen trabajo el que hace acá el pericol de Brandon Rosales el orgullo de Matapalo de Santa Cruz una gran jugada sin duda alguna muy bien el estilo perfectamente ahí la forma en como aguanta todo el embate y la descarga de la potencia de este Jade que se volcaba que iba con altura, con potencia y Brandon Rosales iba muy bien sentado hasta que finalmente ahí termina termina ganando en el combate el toro le quiebra por completo ahí la vertical y lo mete peligrosamente ahí en esa zona de alto riesgo y hace contacto ahí Brandon Rosales con la cabeza de este toro este es un toro es un gran toro ratito de amor ahí lo saca el muchacho hacia arriba véalo al fondo levanta cambio 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 ¡arriba! cambio 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 ¡arriba! cambio ¡arriba! a los puro machos ¡se nos va! ¡que jugador! ¡que tremenda jugada! Giancarlo Cisneros un lindo toro logró 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 desarmarlo y así se vivió la monta número 14 de la noche bueno bien Giancarlo vaya forma de mantenerse en los locos de este toro no le movió las espuelas no le movió ahí la sentadera ¡ay, ay, 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 bajura! él sabe cómo juega ese toro y ahí lo está sacando véalo este es Mar Moro tortoleando tortoleando redondeando 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 se lo quitó Mar Moro lindo toro un lindo toro este Mar Moro con Kevin Contreras el patito en las alturas le quebró por completo el toro toda oportunidad de seguir en el lomo y así se vivió la número 15 a la mano de Cuartelas vaya toro más alegre este Mar Moro mis amigos ahí inquieto súper veloz ahí en su jugada bastante incómodo la participación de Mar Moro jugada número 15 que fue metiendo y metiendo en serios problemas a Kevin el patito Contreras acá un montador de gran desarresto pero sin embargo aquí el toro le gana la partida ahí el toro se queda con un bonito redondea y imprime también además bonitos cambios la número 16 este es el toro y el toro y el toro saltando 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 tortaleando saltando pelea arriba cambio cambio arriba tortaleando arriba peleando con ese toro coño 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 bonita la salida así lo les ocupó el muchacho y este es Juan Carlos Bustos que excelente combate Juan Carlos Bustos en ese lindo toro el coño participante número 16 de la noche y después de este toro vendrá el toro al gacho para cerrar la última de la noche bueno así es para irnos con el cierre mis amigos vaya toro este coño a mi me encanta ver el juego de ese toro un toro incomodísimo un toro ahí que se retuerce un toro que cambia su juego que le es como al montador sin embargo ahí se defiende muy bien Juan Carlos y lo lleva muy bien ahí lo lleva bien cogido nunca se desconcentró no se perdió la llevó muy bien ahí la continuidad la jugada y se nos va de esta manera este Coyolillo para irnos con la última la del cierre ya mis amigos acá en esta participación acá en los grandes festejos Brasilito 2018 indiscutiblemente el mejor montador es Giancarlo Cisneros Juan Carlos Bustos segundo lugar Brando Rosales el tercero y el mejor montador Giancarlo Cisneros y viene solo así despedimos la fiesta de Brasilito ahí está el número 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 3 de la pinta solo 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 ese toro ahí salió ese bonito toro a la San Rosco bastante rápido pero saca la sienta la madera la pinta calidad yo siento esa mierda tonito alegre bonito vistoso Bosco Cacho Curros número 17 el número de la pinta Javier Álvarez y Jorge Cubillo llegando ahí quitándolo muy bien el muchacho el evento Zamora y también Sergio Chávez con la banqueta a Cojabón de Centoro el último de la noche Llevo dentro de mi alma el aroma natural el perfume de las flores de los campos y de los montes soy puro anacasteco y ando siempre en el corral y mi orgullo es ser sabanero buen arriero y trabajador mi piel luce de un negro pintón dorado de llevar tanto sol y mis ojos son dos luceros a sabaches como el carbón y mis ojos son dos luceros a sabaches como el carbón soy puro anacasteco que ando siempre en el corral soy puro anacasteco más que la chicha y que el tamal que las tortillas los perrerre que los marquesotes y que el pollón soy puro anacasteco sabanero y montador soy puro anacasteco que ando siempre en el corral soy puro anacasteco más que la chicha y que el tamal que las tortillas los perrerre que los marquesotes y que el pollón soy puro anacasteco guanacasteco sabanero y montador soy puro anacasteco anacasteco y que el tamal que las tortillas los perrerre que los marquesotes y que el pollón soy puro anacasteco sabanero y montador sabanero y montador soy puro anacasteco que ando siempre en el corral soy puro anacasteco más que la chicha y que el tamal que las tortillas los perrerre que los marquesotes y que el pollón soy puro anacasteco sabanero y montador soy puro anacasteco soy puro anacasteco sabanero y montador soy puro anacasteco soy puro anacasteco soy puro anacasteco como no hay otro mejor soy puro anacasteco soy puro anacasteco soy puro anacasteco mujeriego y peleador Gracias por ver el video.